¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB, Noticias PB Nayarit punto com, transmitiendo desde la calle Emilio Carranza, atendiendo algunas denuncias ciudadanas que nos han hecho respecto a la recolección de la basura. Estoy aquí con algunos amigos de aseo público, quienes me refieren que es muy cansado para ellos estar todo el día en la recolección de la basura y que la gente no esté respetando los horarios. Esta es una zona concurrida porque es uno de los accesos hacia el Cerro del Mirador turístico en el Cerro de la Santa Cruz y por lo menos su servidor todos los domingos acude para subir al mirador y sin embargo el espectáculo el paisaje siempre es el mismo. El de muchísima basura en donde no es problema de la recolección del ayuntamiento porque ellos tienen establecidos sus horarios. El problema es con la gente que no respeta y en este corredor nosotros hemos visto los fines de semana una gran cantidad de gatos, unos 30, 35 gatos que vienen aquí a desperdigar. Nuestros amigos de aseo público en el trabajo diario de venir a la recolección pero pues si se lamenta mucho que la gente no coopera y tira todo tipo de desechos desde cajas de cartón, bolsas de comida, desde alimentos que avientan, botes de cerveza, desechables, en fin, toda una situación que la verdad lamenta la autoridad municipal y pues la gente que vive aquí repito es la calle Emilio Carranza en el centro. Esta es una toma un poquito más lejana para que nos demos cuenta de la gran cantidad de basura que la gente deja en toda esta zona. Saludo con muchísimo gusto a Carla Gómez dice es una pésima imagen para el turista. También me comenta Willy es una pena que ni aguantes. ¿Qué dice? Cucho Marino también nos está saludando. Se me corrieron algunos mensajes. These guys need to wear gloves so much respect for them. Gracias a Cristín, a Diego, a José, a Atenas. Pésima imagen para el turismo dice Carla Jovita. Aquí está Willy Ramírez es una pena que ni guantes o alguna protección les den qué barbaridad no traen guantes cuídense mucho y más ahorita con este problema de el COVID del riesgo latente dice Laura Cervantes es la cultura de los vallartenses dice Rosalía urgentemente seguimos buscando donadores de sangre y o plaquetas preferente negativo paciente en hospital joya un servicio social y bueno van pasando visitantes y la gran cantidad de de basura chicas que van a subir al cerro buenos días chicas que van a subir al cerro y bueno familias que tienen que pasar también por por este tipo de espectáculos en la zona del centro para subir al cerro de la Santa Cruz pues sí es es gente que se expone pero pues es la gente que tiene que trabajar y la que está recolectando toda la toda la basura es creo yo uno de los puntos magia costa buenos días yo creo que es uno de los puntos más sucios de Puerto Vallarta quizá este es uno de los más sucios el de la calle Emilio Carranza y Aldama en el centro vamos a acercarnos yo traigo mi protección ya también usé el gel la sana distancia y nuestros amigos aquí recolectando yo sé que estás en tu chamba yo sé que estás en tu chamba amigo este que decirle a la gente que coopere un poquito para que respete los horarios de la de la recolección que respeten este el horario de de sacar la basura que es a las siete de la mañana ajá y ustedes pasan después y sigue el cochinero y ahorita pasamos por media hora y ya está otra vez igual ajá y luego por la gente que los que andan rompiendo también ajá y los si los pepenadores no oye y los animales que andan por aquí también yo he contado como treinta gatos que se la pasan hurgando muchísimos muy bien te dejo trabajar maria eugenia partida a yaqueline hernández ramírez bien pues esta es la denuncia que recibí hoy por la mañana y damos cuenta de el reconocimiento a los trabajadores que tienen que hacer su chamba en la recolección de la basura y ellos dejan ahorita en diez minutos limpio eh dejan dejan totalmente limpio pero a los minutos la gente vuelve a tirar la gente que sale a trabajar que sale a estudiar que viene a hacer su su chamba tiene que ver este tipo de espectáculos y ojalá esta limpieza durará por días pero no son solamente algunos minutos con esta imagen me despido muchísimas gracias por el favor de su atención seguimos cubriendo denuncias ahorita me dijeron que me vaya al INE porque la gente no está respetando la sana distancia ni tampoco lo que es el el punto del del covid a la hora de estar formados al hacer sus trámites correspondientes ante el instituto nacional electoral en el municipio de puerto vallarta eh Sara Martínez dice cuando se les dice que ya no es hora de sacar la basura solo se gana uno una relajada y bueno una regañada gente inconsciente enhorabuena para los trabajadores de limpieza gracias dice Carla Gómez eh Saraí Parra dice Carla Gómez lo malo es que no multan a la gente pues si se relaja mucho el gobierno Saraí Parra dice si queremos limpio comienza nosotros el cambio saludos Mau me da mucho gusto saludarte este Saraí Parra por seguirnos y la gente sigue subiendo y sigue bajando y este es el espectáculo una vez que pasen estos amigos deportistas voy a terminar la transmisión en esta zona de Aldama y Emilio Carranza en el corazón de Puerto Vallarta aquí en el centro bien muchísimas gracias por el favor de su atención vamos a continuar cubriendo denuncias de aquí me voy al INE en donde pienso platicar con Adriana y es que se está juntando mucha gente para hacer sus trámites pero no están guardando la sana distancia ni las pedidas preventivas y el protocolo sanitario que tengan una excelente jornada mi nombre es Mauricio Lira Noticias PB Noticias PB Nayarit punto com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!